y hablando de todo esto Adriana que nos podrías decir del esquema de maquila el esquema de maquila que lleva muchos años que ha permitido que se establezcan muchas empresas por lo cual somos competitivos porque existe en México todavía una mano de obra muy competitiva a nivel internacional ese esquema de maquila seguirá vigente bajo el nuevo tratado este es súper interesante y nada más remontándonos un poco a la historia todo el tema maquila surgió como de alguna manera para hacer un espejo del telecán cuando el telecán se firmó ya existían los temas de maquila y el principal objetivo de las reglas de maquila es como te digo ser un espejo al telecán de tal forma que si el telecán por alguna razón no existiera que estamos en proceso con el T-MEC pero la maquila da exactamente los mismos beneficios en términos de aranceles en términos de importaciones temporales y demás que tiene el telecán excepto los temas de reglas de origen y estas cosas que están complicando un poco el panorama en términos de la estabilidad del régimen maquila el régimen maquila el principal objetivo por el cual fue creado fue para promover el empleo entonces es muy poco probable que la autoridad lo cancele ha habido modificaciones y ha sufrido modificaciones en los últimos pues como en los últimos 10 años bastante es la última en 2014 bastante significativa donde pusieron reglas muy particulares para evitar que algunas compañías tomaran beneficios fiscales del régimen de maquila sin tener realmente en esencia las características de una maquila pero está ahí sigue vigente hay mil compañías miles de compañías bajo ese régimen y como te digo no se visualiza que en el futuro cercano, mediato o inmediato o lejano el régimen de maquila vaya a cambiar